Listo señoras y señores, continuamos, sigue la música, sigue el sabor, en esta maravillosa noche, internacional, la pasión, esto suena para ti. La canción en el recuerdo, lo sé si no que nunca van a pasar de moda. ¡Fuérbete, fuérbete! ¡Se lo gusta! ¡Fuérbete, fuérbete! Hoy me siento triste, lejos de tu lado, decías que me adoras, decías que me amabas, pero paso el tiempo, te ríes y abandonas. ¡Fuérbete! ¡Fuérbete, fuérbete! De lo que sofre mi corazón Un amor no funciona Un amor no solo amor Pero no es fácil Encontrar otro querer Un amor no solo señor Un amor no solo amor Pero no es fácil Encontrar otro querer Salud Es el airecito Vamos a ver a Sonia De esa vueltita De esa vueltita De eso Y un saludo Solo para ti La pasión La cumbia La cumbia feliz De amor ya Como dice Hoy me siento triste Y el gozo te lo ha dado Decías que me adoras Decías que me amabas Pero pasa el tiempo Te harías un rato Cervecita mía De lo que sofre mi corazón Cervecita mía Cervecita mía Y el gozo te lo ha dado Cervecita mía De lo que sofre mi corazón Y el gozo te lo ha dado Y el amor no solo señor El amor no se abandonó Pero no es fácil Encontrar otro querer Rúbate, rúbate Rúbate, rúbate Rúbate Como la pasión Rúbate, rúbate Para ti Rúbate, rúbate Rúbate Cervecilla mía Por través de lo que sufre mi corazón Un amor que nos traicionó Un amor que nos abandonó Pero no es fácil Encontrar otro bien Un amor que nos traicionó Un amor que nos abandonó Pero no es fácil Encontrar otro quiere